De tanto vivir muriendo, de dolor acostumbrado, llegó a los cerros peruanos la voz de la libertad, por tanto crimen que en siglos cubrió de sangre mi suelo, la sangre de mis hermanos, del pueblo la gran verdad, justicia hermanos dijeron de la fuente y lo vato. Quedó el sol estrellado sobre los cerros peruanos, cantaron las madrugadas un alegre despertar, un niño sobre las rocas miró llegar al viajero, y los caminos se abrieron a su paso y su verdad, cambiando el viejo alado por un dedo acusador. Las montañas de mi pueblo, de tanto invierno cansadas, retomaron sus colores y en floreciente canción, acogieron presurosas las palabras del viajero, y en un instante los pueblos se vistieron de valor, cambiando el viejo alado por un rifle redento. El rojo sentir del hombre, y el verde de mis montañas, formaron la gran bandera, que por siempre fladeará, en lo alto en la cordillera, allá donde mis hermanos, iniciaron la batalla, por ganar la libertad, en lo alto en la cordillera, allá donde mis hermanos, iniciaron la batalla, por ganar la libertad. Lucho de la puente uscita, y Guillermo lo batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!